¡Vámonos a andar de culeriles! ¡Vámonos a andar de culo! Chulada de... De vato... Estaba violento, la clica siempre andaba alterada, tirando balas en toda la pinche cuadra. Yo era un horror, yo no sabía de eso, pero el destino se encargaría de eso. Nacido en la pinche capital, México de jefe, distrito funeral. Mi jefecito dijo agarre su maleta, vamos para el estado. Aquí vinimos a recoger un carnal, Lucy's Dinner, su mojito, Bober, Fugas, vámonos. Y eso es neto, yo ando tranquilito, haciendo feria. Tranquilo, ¿cómo estás? Muy bien, amiguito, ¿qué tal? Mezay, pura clica pesada. Mezay, pa' toda mi chorrada. Mezay, con mucho orgullo pa' mi gente, tú sabes por vida que viva mi gente. Mezay, pura clica pesada. Mezay, pa' toda mi chorrada. Mezay, con mucho orgullo pa' mi gente, tú sabes por vida que viva mi gente. Cinco de la mañana, ya canto el gallo. Chilaquiles con frijoles antes de irme pa'l trabajo. Un reiki borrolando, mientras rulo en la guantera está esperando. Ya lo saben, ando, que esto es mando. Los que chingados me preguntan cómo ando. Si bien lo saben, elevado y generando. Pero en mi casa, homie, nunca falta un taco. Mezay, bendecido, por haber nacido. Mexicano, gracias mi Diosito. Me deportaron desde el Westside. Llegué a mi casa, aquí me herido en el Mezay. Toda mi raza en el Westside. Tirando placa con la M de Mezay. Mezay, pura clica pesada. Mezay, pa' toda mi chorrada. Mezay, con mucho orgullo pa' mi gente, tú sabes por vida que viva mi gente. Mezay, por la calle. Las señoras y señores se asoman por la ventana. Sabe que mi música retoma como bala. Crojen las bocinas rebotando en las esquinas. Voy prendiendo alarmas y cruzando avenidas. Nos agarró la noche, la brincha en madrugada. Todo comenzó por una michelada. Una esquina, la clica y bocina. ¿Qué esperaba si esto es medicina? Dopamina, que me activa. Súbete, rola, mono, desactiva. Tú sabes cómo es lo que es. Vida loca como en Fran Andrés. Otra vez, pa' mi Mez. Como digo, mi estilo es Mex en West. Que ovule, súbele al volumen, que en el barrio los vidrios retumben. Vive la vida como viene, porque pronto se llama. Nos va viva, que la fiesta no se acabe jamás. Nos agarró la noche, rolling deep on the streets. En la troca o en el coche, rendido como un bote. Tú sabes lo que es. Y en la casa, en la calle, me gustó mucho más chico. Qué chica la pasa. Y en el centro de golf, y ando haciendo lana. Y manganita, todo en toda la semana. Raúz de polo, tengo clínate de Tijuana. Haz mi homie y te conecto de volada. De luches, verdos, ayudanos en terraza. Pero que sea homie siempre de coraza. Hoy en día tenemos la mente fuerte. Lo único que quiero es hacer billetes. Mucha feria junto con mi gente Cuales problemas si ellos van y siempre vuelven Por eso yo nunca miro para atrás Siempre atrás la idea, homi, siempre de avanzar Lo que ya pasó, eso ya quedó atrás Ahora con los míos pues la vamos a lograr Es tiempo de cambiar las cartas de la mesa No más dolor ni destrezas pa' la jefa Y pa' mis hijos un buen cantón en las becas Ni que se chinguen todos los que no me quieran Te topa el aire por si ustedes quieren bronca Tengo tranquilo pero no enciendan la bomba Mi raza es loca y bien chingona Te metes con nosotros y te sangramos la boca Andamos de fiemes celebrando con la raza Smoking my shit, una pinche calabaza Críense todos, ando haciendo lana Ver que mamá ni capi toda la semana Dicen por ahí que soy un pago Y que mi música es de villanos Que quizá nunca suene ahí en la radio Pero a mí no me importa si es tu espalda Aquí estamos refrescándonos Salud, salud Salud por los buenos y los malos deseos Seguimos haciendo yo puro Xochimilco y usted Puro, puro Marajá Vamos a grabar los carritos primero Ahora sí nos va a decir con quién anda saliendo o no Ya díganos Salga la madre Más dijo sí Todos los canales paseando por las banquetas Tú sabes que rifa y que representa La Unión Car Club Edomesa Rolando por toda la pinche cuadra A toda madre siempre con mi raza Rolando en mi pinche bajito Rolando despacito y suavecito Despacito y suavecito Introduzco yo la llave Les llamo a los homies para que saquen las naves Vamos a darle fuga pa' la calle Allá andaremos brincando por todo el valle Aunque se chingue el escape nos vale madre Que saque chispas del piso pues esto arde El gas al fondo las rampas van pa' delante Viva la Unión es lo que rifa por las calles Uno, dos, tres a la verga con la placa Puro vato loco en el barrio o en la escuadra Puros pelones chingones tatuados de la cara Sin cálmelo sin palas y fumando marihuana Todo el día de la semana aquí rifa y no para Que viva toda mi raza te metes y te resbalas Rolando en el monte carlo Rifando y festejando Así es como andamos así es como rodamos Salimos a rodar directo a la pinche yerka Con todos los canales paseando por las banquetas Tu sabes que rifa y que representa La Unión Car Club de Domesa Rolando por toda la pinche cuadra A toda madre siempre con mi raza Rolando en mi pinche bajito Rodando despacito y suavecito Estos oídos de mi estilo de vida Lo que me tiene soñando durante el día Y por las noches ya ni duermo estoy despierto Solo pensando en el siguiente movimiento El reflejo de mi gente en la pintura Y el esfuerzo de mi raza por la cultura Vamos por todo el mundo contagiando esta locura Lobar en la adicción te juro que no se cura Soy adicto a este movimiento Rodar con mis canales y familia todo el tiempo No miento Parece que es un sueño Pero hoy es realidad Hoy vivimos este sueño Salud cabrones Por la Unión Car Club Mensaje Perdemos por todos esos cabrones Que consiguen su sueño Los amigos amores Tres a la verga con la placa Puro vato loco en el barrio o en las cuadras Puros pelones chingones tatuados de la cara Pintando en los impalas y fumando marihuana Todo el día de la semana Aquí rifa y no para que viva toda mi raza Te metes y te resbalas Rolando en el Monte Carlos Rispando y festejando Así es como andamos Así es como rodamos Salimos a rodar directo a la pinche Yerka Con todos los canales paseando por las banquetas Tú sabes que rifa y que representa La Unión Car Club Bedo Mesa Rolando por toda la pinche cuadra A toda madre siempre con mi raza Rolando en mi pinche bajito Rolando despacito y suavecito Estos oídos de mi estilo de vida Lo que me tiene soñando durante el día Y por las noches ya ni duermo estoy despierto Solo pensando en el siguiente movimiento El reflejo de mi gente En la pintura y el esfuerzo de mi raza Con la cultura Vamos por todo el mundo contagiando esta locura No vale la adicción Te juro que no se cura Soy adicto A este movimiento Rodar con mis canales y familia todo el tiempo No miento Parece que es un sueño Pero hoy es realidad Hoy vivimos este sueño Salud cabrones Por la Unión Car Club MagSide Brindemos por todos esos cabrones Que consiguen su sueño Salimos a rodar directo a la pinche Yerka Con todos los canales paseando por las banquetas Tu sabes que rifa Y que representa La Unión Car ClubEDOMESA Rolando por toda la pinche cuadra A toda madre siempre con mi raza Rolando en mi pinche bajito Rodando despacio y suavecito Saludos para el Sangre Azteca Moreno 64 trabalhar Tienes mil Nadie S.T.P.M. influenza Hola señora, buenas tardes, hola, el Jordan también está, Peña Cesar, Lil Cesar, no mames, se están armando mucho, esta madre se está disparando, gemelo maligno, osito Winnie, ya no vio el loco? el cafecito no? no, el Jordan es como uno, y mira, bien asaleada, si, si, lo vi contigo, estrenando, que chingo, gemelos, por ahí anda el otro, ahí está el hijo de la, Wailer, Wailer, si están agarrando la frente, ahí está, aquí derecho, Wailer, les vamos a hacer una trivia, el que adivine cual es el verdadero suaveman, le vamos a mandar un kit de regalo, la trivia es de que, vete a gemelo maligno, el que adivine quien es el este, el suaveman original, les vamos a mandar un kit, de que? de besos y abrazos, no, de besos y abrazos, pero adivinen cual es, polar, panda y que? pardo, polar y panda, a ver adivinen quien es el verdadero suaveman, el bueno, el malo y el pedo, yo pensé que iba a ser el peor, yo pensé que era el bueno, el malo y el puto, me tengo que censurar, porque viene mi... Morris, cual es el verdadero suaveman? cual botas? a ver? se saco de pedo, nunca había pensado, no sabias del suaveverso ah? a ver? no, si tu y yo nos fusionamos, sale este güey, la función de nosotros dos es el, el malo y el peor, morrisito, quien es el suaveman verdadero? creo que ya es lo mejor entonces, hasta que se quedó sin daño, se saco de pedo, los tres reyes magos, nosotros somos los verdaderos eh? bueno piche de gordo, no que hijo, estoy lleno, bueno ya es a huevo, pues va, dame, te tardaste, lo que quiero hacernos? no, pues es que, por eso, me vienen a traer todos playera abajo, jajaja, playera abajo, jajaja, 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 Bienvenidos a la Onda Shop. A la Onda Shop. Hoy no traje el Onda Shop. ¿Vení? Llegó un poco tarde. ¿Y ahora qué Onda Shop? ¿Cómo están? Tarde pero sin sueño. ¿Mande? Tarde pero sin sueño. ¡Ahí traje tus dentes! Mis dentes, te pueden poner y grabar. Posten tus dentes para que te graben. Ya he visto. Mételos. ¡Ay Dios mío! ¡Ay cuánta belleza! ¡Hola! ¡Cuánta belleza! ¿Por qué se trae calacas? ¡Ay me gritó suave! ¡Ahí está el morrisito! Justamente estaba buscándolo. ¡Ven Tony! Ahí está el medio ferranita. Supervisando todo. Sacó sus dentes de su bolsita. A ver morrisito. Tiene que venir su mamá. Ven Cecil. No es cierto, no es cierto. Era broma. Ahorita venimos. Ahorita reboto. A ver si con su mamá. Vimos a Fernanda como sacó sus dentes de su bolsita y se los puso. Se los puso. Recibió clases de la mejor. Vamos a Celera. Su dinero. ¿Qué es eso? Ve ya. Sí, está aquí adentro A ver, Morris A ver, traigan al bebé Al bebé cholo Se nos iba a poner que hoy se agüita ¡Orale! 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 No, porque si le quita la etiqueta ¡Orale! 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 ¡Mira! 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 ¡Mira,! ¡Mira! ¡Mira, orden! ¡Mira! ¡Mira, orden! ¡Mira, orden! ¡ eras o menos! Me caí de dinero ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo te va? Me da gusto verte Yo me ha encantado tocar Yo me ha encantado con Mario ¿Dónde andas Pizarro? ¿Quién andas haciendo ahí? Un saludo a todos los antiguos fans Pizarro Que soy un loco, no digo que no Un desmadroso, no digo que no Que me la paso con todos los malandros Y que solo me espera la muerte o la prisión Que soy borracho, no digo que no Un marihuana, no digo que no Que me la paso con una y otra vieja Al fin que les importa a quien me coja A ustedes que si ando con una y con otra Si mi trabajo es vender bolsitas de coca Si cuando llego, llego oliendo a mota O si me chingo, destaco si una torta Solo cochona si soy de nacimiento Y la sangre que me coja ¡Niña! 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 ¡Gracias! 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 ¿Te gusta? ¡Cook Kids! ¡Cook Kids! ¡Cook Kids! ¡Oh, joder! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira tarde muy relajada! ¡Mira! Homie cuando el día se convierte noche Salimos en las ramplas llenos de pelones Homie yo no subo chavalas a mi coche Reyes mexicanos, puros patos locotes Homie cuando el día se convierte noche Salimos en las ramplas llenos de pelones Homie yo no subo chavalas a mi coche Reyes mexicanos, mufrados minocotes Reyes mexicanos, rolando en la noche En el monte loco, pelones y placosos, con los ojos rojos Y a un lado el diabrito 6-9 del güero loco Se incendia el pinche carro cuando se prenden los porros Todos andamos pelones y placosos, en caravana por las ventanas Asomando en el aire las bandanas Reines cromandos, cara blanca Reines de rayo y cara blanca Vatos rapados en la ranfla Locos y locas en la ranfla Salimos por la tarta a tirar un cruzi Llamé al pelón y le dije que lo aguanto Allá en el bolo que se venga bien cholo Que se rega el impala bien locos Moche de 12 es el año De mi carnal, del pelón, de los reyes mexicanos Cara blanca, reines de rayos Pinche carro tumbado hasta el suelo Pues trate el punto de arriba y para abajo 6-4-10 a la 6-4 6-3-1 de carlos y del todo Aquí tenemos un chico de la obra De la mañana y seguimos en la banqueta El pelón trajo la mochichete Gozzi con un sol a biche piesta Stupi 5-8 hilo, carly ya llegaron Me dijo el hobby Smokey que le gustó Compren en la Honda Shop Hay que hidratarse sana e insanamente Aquí estamos terminando casi el evento 28 de abril Ecatepec, Río de los Remedios En Augusto, chingo de pandillas Chingo de carros, vinclas, vaycas Nos la pasamos bien rico Y ahorita estamos ya en el atardecer ¿Qué hora es? 5-44 Ya, en una hora va a estar el atardecer Poca madre, fresco y empezando a oscurecer Y a gozar, a seguir gozando En Ecatepec, señoras ¡Huevas al yo! Vamos para que griten Chinguen a su madre Chinguen a su madre Chinguen a su madre ¡Colorín! ¡A huevo! ¿Edi compas colorín? ¿Colorín colorado? ¡Colorín colorado! ¡A ver ahí guaja! ¡Pues, javi! ¡Colorín! ¡Colorín! Así vivido Así, así, así crecido Así, así Dios es testigo Así, así Que yo he vivido Así, así, así La vida no es fácil y eso lo sé Pero aseguro que un día llegaré No será fácil pero tengo fe Yo te lo juro que me aferraré Crecí en la pobreza Por eso a mis hijas les voy a cumplir mi promesa Díganme a su madre Para que no parten Ninguna de las presentaciones Clásico ¿Quieres un taco, bebé? No hay tortillas La degustación No hay tortillas, bebé Y el puño Excelente Te acuerdas que la otra vez le mandaste besos No, no es cierto No quisiste porque dijiste que te ibas a casar No, y sigo, wey Bueno, mándale Pero diles que No de parte tuya Como amigos ¿A quién, amigo? A las seguidores Hello Hello En inglés, mándale ¿Cuántas besos? No, no es cierto, wey Porque me van a potear No hay pedo No, ve, wey No, tú también, Jimmy Mándale besos a las seguidoras ¿Qué andamos? ¿A qué andamos? Pero besos, wey Nadie quiere, wey Andamos aquí ¿Ya vieron, cabrónes, como si son fieles, mis amigos? Sí, son fieles hasta la muerte No, 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 con mamadas ¿Eh?